Buenas gente, estamos en Crash Nitro Fueled, el remake de Crash Team Racing, el típico juego de la PlayStation 1, y por lo visto este juego está solo disponible para Switch, me parece, y para Play 4. Yo tenía ganas de probar algún juego así de la Play 1, y estuve buscando por YouTube y tal, y dije, coño, ¿y qué tal si subo el Crash Team Racing?, porque es un juego que yo ya tenía en mente de subirlo, ¿no?, pero de repente vi una especie de emulador o algo, de cómo jugar Crash Nitro Fueled en PC, y dije, coño, pues para jugar el otro juego este, y nada, luego he probado, lo he instalado, y funciona de momento todo bien, he descargado un parche además también para que pueda jugarlo a 60 FPS, y perfecto, por lo que he probado va muy bien, hay bastantes cambios en el juego, desde como yo lo conocía, y vamos a ver qué tal es, vamos a jugar una aventura con Coco, es mi personaje favorito, no sé qué más personajes hay, así que, ya os digo, por lo que he visto se puede personalizar el kart, se puede personalizar el personaje, o sea que hay muchísimos cambios, incluso puedes cambiar el sistema de conducción, aventura, eso sí, bueno, esta la vamos a borrar, que es la que he estado probando, el problema es que tengo aquí yo los controles un poco raros, y no me deja cambiarlos, el sonido es posible que lo escuchéis bajo, pero tampoco me deja subirlo más, vale, esto se borraba así tal vez, correcto, eh, empezar, vale, modo nitrofueler, juega con cualquier objeto que hayas desbloqueado, cambia y, bueno, esto es igual, pero puedes personalizar el kart y eso, y el personaje, dificultad media, eh, he estado echando algunas carreras y tal, y, coño, no he ganado, eh, o sea, me ha parecido la dificultad más complicada que en el juego base, o yo que llevo mucho sin jugar, también puede ser, eh, pues vamos a empezar, vale, eso sí, las pantallas de carga tardan un poquito, eh, yo ya os digo, este juego para mí, eh, siempre ha sido mi juego favorito, siempre ha sido mi juego favorito, en la Play 1, obviamente yo, coño, cuando jugaba a esto, en Aircraft Team Racing normal, pues yo que sé, tendría 12 años, 13 años, o incluso, no, incluso menos, eh, a lo mejor 10 años, y claro, yo tenía, pues en la Play 3, 4 juegos, tampoco conocía muchos, pero bueno, este siempre ha sido básicamente mi favorito, este, los Tekken, el Aves Odisei, y alguno que otro más, vale, vamos a ir con Coco, mira, tenemos un huevazo personajes aquí, que por cierto, estos personajes, si no me equivoco, son del Clash Nitro Kart, muchos de ellos, a mí, se desbloquean boxes, Liz, Speiro, el dragón este también, hay un huevazo personajes, pero bueno, que obviamente no tenemos desbloqueados, sé que hay aquí alguno, que si no me equivoco, por ejemplo, estos, y este Nash, que es como un tiburón, si no me equivoco, sí, este era del Clash Nitro Kart, no sé si habrán implementado, eh, circuitos del Nitro Kart, porque los personajes sí, pero bueno, estaría bien si hubieran implementado los circuitos, ¿no? hubieran metido el Clash Team Racing y el Nitro Kart, en este, en el Nitro Fuelet, no lo sé, bueno, y estos son los pilotos, los pilotos básicos, estos son los jefes, el juego, ya os digo, el juego es cortito, eh, no sé cuántos capítulos, pero son cuatro mundos, y el vol final que se oxide, este, tarda un poquillo en cargar el personaje y eso, bueno, de momento por lo que he jugado, se ve bien, tal, el problema es que no me deja grabarlo en pantalla completa, así que lo estoy grabando en modo ventana, y luego, pues yo que sé, tendré que hacer, algo raro por ahí, ¿no? en la, en la renderización, Clash Nitro Kart, vale, nosotros vamos con Coco, cada personaje tiene, tiene su punto fuerte, pero esto luego se puede cambiar, por ejemplo, Crash y Neo, eh, tienen equilibrio, es decir, conducción, aceleración, velocidad, o sea, están equilibrados, Kini, por ejemplo, tiene mucha velocidad, al igual que Dingo, Coco y Jin, tienen mucha aceleración, y Polar y Pura tienen muy buen manejo, se controlan muy bien, pero, eh, no son tan rápidos, y Oxheide tiene aceleración, vale, vamos a ir con Coco, y aquí podemos personalizar el aspecto, esto me lo he desbloqueado yo, en algunas carreras y tal, ya os digo, no he jugado mucho, a lo mejor he jugado media hora, a ver que tenemos, pelo azul, esta no me convence, me gusta que le saque el flequillo ahí por delante, esta me gusta más, a ver la azul, no, me gusta más esta, la Galáctica, vamos con esta, luego ya veré que hago con el, con el volumen, carrocerías, a ver, también tenemos por aquí, a ver dónde era, hostia, esto cambia, no sé si cambia, el tema de velocidad, y eso dependiendo del coche, no parece que esté cambiando nada, vale, en naves espaciales y tal, prefiero llevar un coche, la verdad, de hecho, tenemos aquí atrás, vehículos especiales, a ver si puedo ir para atrás, cartes especiales, que lo he estado viendo antes, una especie de helicóptero, lo he probado y tal, pero no me termina de convencer, prefiero ir con un coche, así que vamos a ir con un coche, carrocerías, creo que voy a ir con este, ahora lo podemos, lo podremos personalizar y tal, voy a ir con este, con eso, ruedas, gominola, no le quedan del todo mal, estas, estas le quedan mejor, vinux, vale, vamos con esas, pinturas, a ver, podemos pintar el coche, las ruedas no las puedo cambiar, no, así que, uno que haga juego, yo creo que, o este, o el primero, coño, espérate, no sé de dónde me he ido, no sé de dónde me he ido, coño, otra vez, a ver, ¿dónde estoy? vale, el primero, azul, yo creo que el otro le queda mejor, este, sí, este le queda mejor, el subalterno azul, pues vamos con ese, pegatinas, podemos poner una banderita, vamos a poner aquí la bandera España, queda un poco fea, ¿no? pero bueno, no está mal el coche, supongo que ellos, al ir yo personalizado, ellos también lo irán, vale, vamos para atrás, aleatorio, estilo de conducción, clásico, clásico, no sé a qué se refiere, a ver, clásico es, original, vamos, que, que su punto fuerte, es la aceleración, pero esto podemos cambiarlo, podemos poner que, el manejo sea mejor, que sea equilibrado, aceleración, velocidad, o derrape, yo creo que se lo voy a cambiar, y se lo voy a dejar en equilibrado, se lo voy a dejar en equilibrado, pues ya estaría, ya os digo, ahora va a salir una cinemática, y se escucha bajita, o sea, yo intentaré subirla de alguna forma, pero no lo sé, es que no puedo subir más, es el problema que tiene esto, otra cosa, es que creo que no me deja cambiarme el nombre, porque pone ahí Yuzu, que es el, el nombre del tío, que ha hecho el, el programa este, el emulador, pero bueno, si no me deja tampoco, me da lo mismo, el nombre, me va a matarle a listo, ya os digo, yo con este juego he crecido, básicamente, Saludos criaturas de este planeta, vengo a competir, a estas tortugas terrestres, les gusta competir, soy yo, Nitros Oxide, el piloto más rápido, de toda la galaxia, y viajo en busca de criaturas, que me pongan a prueba, es un jueguecito, que llamo la supervivencia, del más rápido, estas son las reglas, desafío al mejor conductor, de vuestro mundo, a una carrera, si me gana, me largaré, de vuestra pequeña, inmiserable roca, si gano yo, convertiré todo el globo, en un parking, de hormigón, y seréis mis súbditos, preparados, para jugaros, el futuro, de vuestro planeta, y seréis, con laión, estákthis, un visite, de vuestra pequeña, del tractor, y más, nos visite las carreras, lexcherichú, de ventilación, de爾 Cherygén, en un lugar, en un lugar, encerede, este portón, con un lugar, subaboraló, porque se volví a la uberi, sobre potencia, bien, y es brin, y es grande, Bueno, aquí vamos viendo a los personajes, hay personajes buenos y malos obviamente, pues nada, hay que vencer a Nitrous Oxide y aquí empezamos el modo aventura. Este nos va a dar consejos básicamente, no necesitamos escucharle porque lo único que nos va a dar son consejos, a ver, cuando derrapo se ven los rayos. Vale, tenemos cuatro mundos, es decir, todo esto sería un mundo y en cada mundo tenemos cuatro pistas. Cada pista tiene su prueba de reliquias y su bono CTR y aparte tienen un desafío de cristales. Yo ya os digo, cuando lo jugué, recuerdo que me saqué en reliquias el oro prácticamente en todas. Eso sí, este mapa de aquí, tubos de Rue, se me da como el culo. O sea, yo creo que es el peor mapa que se me da y es un mapa bastante fácil, pero a mí se me da mal. Vamos a empezar por Galacrash, el mapa de Crash y a ver qué tal sale. Ya os digo, las pantallas de carga sí es verdad que tardan un poquito. A mi gusto es mucho mejor que el Mario Kart. A mi gusto es mucho mejor que el Mario Kart. Los pantallas de carga. Galacrash. Gala. Yo siempre le llamo Gala, no sé por qué. Sí, van con vehículos especiales ellos también. Y con pintas especiales. Hijo puta, me quita la caja, ¿eh? Aquí hay que derrapar mucho. A ver si podemos pillar el atajo. No, no he podido. Cuanto peor vayamos, mejores cosas nos van a tocar en las cajas. Mierda. No he pillado la caja, ¿eh? Era muy importante esa caja. Esa se le ha quitado. Aquí habría que derrapar. El reloj los deja como tontos. O sea, van andando muy lento. Lo tiramos ahí en el turbo. Parece que no se lo ha comido nadie. Tampoco, a ver si podemos pillar el atajo ahora. ¿Qué es? Aquí está. Con el hurta caiste me voy chocando con todos. Y los tiro. Bueno, este mapa es el primero, es bastante facilillo. Vale, voy primero, ¿eh? A ver si podemos bloquear aquí el salto. Y atajo. A ver si me da tiempo a tirarlo antes de... Ahí está. Antes de coger la otra caja. Y lo tiro delante de la otra caja. Para el que vaya a coger caja no pueda. Tenemos otro nitro ahí. Alguno se lo come. Yo ya os digo, no suelo derrapar mucho. Primera fácil. Ahora tendremos un trofeo y cuando consigamos los cuatro de este circuito, no, de este mundo, tenemos opción de enfrentarnos al jefe. En este caso es Reaper Roo. Los jefes, recuerdo que iban bastante chetaos, ¿eh? O sea, los jefes no necesitaban ir cogiendo cajas ni nada para tener cosas que lanzarte. Eso sí, solo te lanzaban una cosa. Por ejemplo, Reaper Roo, el primero, te tiraba cajas de TNT todo el rato. O sea, una detrás de otra. Y puede ser un problema porque es que, ya os digo, a mí el mapa de tubos de Roo se me da muy mal. Bueno, tiene alguna caída de FPS y tal en la pantalla de carga. En cinemáticas también bajan los FPS. Crash ha quedado segundo y Dingo tercero. Primer trofeo. Perfecto. Me sigue dando consejos. Bueno, más adelante podremos hacer los bonos CTR. De momento aquí ya no, porque ya necesito la llave primero. Y los bonos CTR es lo mismo, es ganar la carrera pero tienes que coger tres letras que hay por ahí desperdigadas por el mapa. La C, la T y la R. Y las reliquias, pues bueno, vas cogiendo cajas de tiempo y tienes que llegar a la meta antes de ese tiempo. Vale, tenemos tubos de Roo o creo que la de al lado es cuevas ocultas. Vamos a ir con tubos de Roo, pero ya os digo, este mapa se me da realmente mal. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal sale. Y ya está. Han cambiado bastante el mapa, estéticamente se ve muy bien. Tengo que acostumbrarme a ir derrapando. Uff, casi se la come, ¿eh? Coño, cuidado ese. Uy, va, que me la como yo. Tú, fuera. Tú, fuera. Tenemos que dar a este. Lo que pasa es que no tengo manzanas, así que no potencio la duración de... ...de Lucauca. Ahí me va diciendo si el... ...si el derrape lo he hecho bien, si lo he hecho mal. A ver si le puedo dar a este. ¿Quién es? Tini. Ahí está, le di. Me voy a frenar un poquito aquí, pero... ...creo que va a venir bien coger las manzanas. Tiro la nitro y la nitro me bloquea el misil. Qué rápido se recuperan ellos, tío. Vale, esto es nuevo. Aquí han puesto arena, que te ralentiza. No se la ha comido. Este tiene mucha velocidad. Es la última vuelta, ¿eh? Vale, lo tengo hecho, creo, ¿eh? Si me adelanta, le meto otro misilaco. Pues he ganado, ¿eh? Ahí está. Ya os digo, yo cuando he estado jugando por mi cuenta... ...este mapa no me lo he pasado, ¿eh? O sea, me ha gustado huevo. Ya os digo, este mapa no se me da a mí bien. Hay que saber aprovechar muy bien los derrapes. Porque es que si no, luego... ...te adelantan en nada, ¿eh? La dificultad la tengo en normal. Yo recuerdo que esto lo jugaba en difícil. Y me lo pasaba y decía, joder, qué fácil. Pero es que ahora, si me pongo eso... ...me tiro en el mismo mapa una hora. Vale, no sé muy bien cómo... ...cómo dividiré los vídeos. Es decir, en uno copas, en otro bonos CTR, en otro reliquias... ...o cómo hacerlo. Porque si lo hago todo en uno, va a ser muy largo. Va a ser muy largo. Así que supongo que haré copas y jefe en este vídeo. Ya os digo, este juego es bastante divertido. Sobre todo si lo juegas en... ...en cooperativo, con gente y tal. Es unas risas. Tim y ha quedado segundo y tercero... ...creo que es Neo. No sé si es Neo el que ha quedado tercero. Vale, pues ya tenemos dos. Bueno, este nos va a estar dando consejos, creo... ...un par de veces más, eh. Has desbloqueado las nuevas ruedas. Equipo Bandicoot. Se ven un poco mierdas, ¿no? Venga, va. Volvemos al juego. A través del menú pausa. A ver. A ver, menú pausa. Este, aquí. ¿No? Personalización. Cards. Ruedas, vamos a verlas. Son estas de aquí. Nada, muy simples, eh. Muy simples. Vale, vamos a ir a hacer la de cuevas ocultas. Aquí me saldrá que no puedo abrir la puerta. Necesitas una llave de jefe para abrir. Vale, la llave de jefe no tardaremos en conseguirla. Esta es la de cloaca, si no me equivoco. Sí, necesito una carrera más. Y ya podré hacer la de pistaclo acá. Bueno, espero que se vea bien, que se escuche bien todo. Ya os digo, al jugarlo en un emulador, pues yo tampoco puedo hacer milagros. Este mapa, no es un mapa que me guste tampoco, eh. O sea, no te digo que se me dé mal, pero los hay mejores. A mí, por ejemplo, mapas así que me gustasen mucho, me gustaba mucho el mapa de Jinn. Labrinto Jinn, que es al final. El Castillo Cortés también, que es en el último mundo. La Ruta Calurosa, que es en el último mundo. La Estación Oxide, son todos del último mundo los mejores mapas. El Templo Tigre y tal. Por ejemplo, el de Coco no me gusta. Que es como un circuito de carreras y tal, y poco más. Pero yo creo que mi favorito siempre ha sido el de Jinn. También son los mapas más largos, tal. El Castillo Cortés, creo que es el más largo. El de Cortés y el de Oxide. Oxide. Es bueno, ¿no? Va mejorando, según vas cambiando el mundo, van mejor cambiando los mapas, tal. El de Polar también me gustaba mucho, que esa es en la zona de hielo. Que es el cuarto mundo, si no me equivoco. Cuevas ocultas. A ver, estéticamente le han añadido un huevo de detalles y de cosas. Y los gráficos se notan muy mejorados. A ver si podemos pillar la aceleración. Que es acelerando justo en el verde. No sé si lo he hecho bien. Turbo. Turbo. Y aquí tenemos para saltar. En la mierda, he saltado mal. Ahí teníamos un atajo a la izquierda. Tú, fuera. Ah, ¿y qué me he comido yo el misil? Pues para ti. Y para ti también, ala. Prefiero que me den otra cosa, aparte del misil. Venga. Tiro. Tiro tres bombas y no le doy a nadie. Cuidado con el fuego aquí, eh. Caprón, me quita la caja. Hay que tener cuidado con el fuego porque no echa musca. La tortuga, vale. Ya sé cómo se pilla la tortuga. A ver quién se acerca a mí. ¿Ahora se van a ir alejando? Tú, fuera. Tú, fuera también. Voy primero. Vale. Me ha salvado el nitro, eh. Va Crash, creo, el segundo. Cómete eso. Caja para mí. Que no esté muy cerca mío. Ahí está. Y esto me va a proteger del fuego. O de cualquier cosa que me... Bueno, de eso que me he comido. El fuego al final me lo he comido también. Salto. Salto. Y se la come. Hijo puta. Habría quedado segundo, eh. Si fuera la última vuelta. Qué mal salto en las tortugas, eh. El atajo ese prefiero no cogerlo porque es que me ralentizo mucho. Perfecto. Prefiero quitarme el misil. Y a ver si podemos cerrar aquí esto. Perfecto. Alguno se la come, eh. Eso no, pero alguno se la come. Mierda. Me estoy frenando mucho. Bien, se la ha comido. Lo mismo se la quita, pero entre que se la quita y tal, se ralentiza un poquillo. Vale, ganamos. Es muy fácil, ya os digo, eh. O sea, no es muy difícil. Lo mismo tendría que haberlo puesto en difícil, ¿no? Pero, uff, que lo mismo me quedo ahí en un mapa a alguna hora. Bueno, lo estoy jugando con mando, obviamente, porque jugar esto con teclado y ratón es un poco amé. Eso sí, las pantallas de carga, joder, lo que duran. O sea, tardan un huevo. Ahora, pues, nos queda una pista. Nos queda la pista cloaca. Ya os digo, un mapa que a mí me parece muy bueno también. Tiene un atajo, pero es bastante jodido de pillar. Al menos que tengas turbo o algo así. Creo que es de los atajos más difíciles. ¿Quién ha quedado segundo? ¿Y quién ha quedado tercero? Polar, creo que es. Rosa, pero polar. Pues, tercer trofeo. ¿Me va a hablar otra vez? Sí. Salta, salta. Y así te lo quitas, ya lo sé. Vale, creo que es la última vez que este nos habla. ¿Qué me han dado? Una nueva pintura. A ver la pintura. Cards. Pinturas. Era esta, ¿no? Azul equipo Bandicoot. Creo que era esa o esta. No. Era esta, era esta. ¿Y yo cuál tengo? Tengo esa, creo. Nada, me voy a quedar con la mía. Prefiero la mía. Vale, pues vamos con el último circuito y ahora, después de esta carrera, nos enfrentamos al jefe y conseguimos la primera llave. Ripper Roo. A ver si le han cambiado algo y tal, que en vez de que te tire TNTs ahora, te tire, yo que sé, bombas o cualquier cosa. No creo que le hayan cambiado eso, no, pero estaría bien. Tengo que ver también el tema de cuántos mundos hay. Tengo que ver cuántos mundos hay, porque lo mismo han incluido los de Nitro Kart y tal, que sería un acierto si lo hacen. De todas formas, si no lo han incluido y tal, seguramente yo más elegante traiga el Nitro Kart. Lo suba, y eso porque es un juego que yo quería subir. Sé que hay emuladores también, sé que hay cosas. Y el Crusting Racing original, lo mismo también me da por subirlo, ¿eh? Para tenerlo ahí de recuerdo. Eso sí, la mejora gráfica se nota, pero de forma bestial. No sé cuánto tiempo tiene este juego, creo que lo sacaron el año pasado. Yo estaba esperando, digo, a ver si lo pillan para PC, si lo sacan para PC y tal, y me lo pillo, pero vamos. Pero de momento en PC no está. La única forma de jugarlo en PC es así como lo estoy jugando yo, con emulador. No he pillado turbo. Esta caja, ya os digo, nunca la cogen. Tú, fuera. Que no le doy, ¿eh? Ahí está. Joder. No he pillado la caja, ¿vale? A ver si puedo pillar esta de manzanas. Bueno, me ha dado, pero he pillado la caja. Me interesa, ¿eh? Ves, las nitro si las tiro para adelante, pero las bombas no sé por qué no me sale. Cerramos esa entrada un poquito. Va ganando crash. Esto es caótico, tío. Hay que tener bastantes reflejos en este juego. Sobre todo a la hora de no comerte cosas. Fuera. Vale, hemos perdido las manzanas. Una putada. Porque ahora al ir primero, las nitros serían mejores. Vale. Le he metido un bombazo a alguien ahí por ahí, al tirarla para atrás. A ver ahí si le doy. No. Estaba esperando que estuviera en línea recta, pero no. Vale, le he aplastado, creo. Es lo que buscaba. Ahí está. Venga, venga. Si se come eso, ha triunfado. Se la ha comido crash. Por lo tanto, estamos aquí todos pegados, ¿eh? Y a ver aquí si podemos cerrar aquí una entrada. Más o menos. Creo que la hemos cerrado. Última vuelta. Vale. Vale, un segundito. Vale. Venga. Kola. Venga. 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 Vale, seguimos Me ha costado, eh Me ha costado Pero bueno, hecha hasta ahora Jefe Ripper Roo Vale, vale Pues Ripper Roo y a ver que tal Yo le recuerdo que tiraba nitros Es decir, nitros pero no en frascos Sino en cajas Tiraba las cajas rojas todo el rato Y de hecho te las tiraba de muchas formas No siempre las dejaba en el suelo A veces te las tiraba por el aire y tal Yo os digo, tenía ganas de traer este juego, eh Último trofeo Espero que no cargue otra vez La cinemática esta Mira todas las tenetas que tiene para mí ¿Estás tan loco como era para enfrentarte a mí? Sí ¿Qué me han dado? Equipo Bandicoot A ver, este coche parece que mola, eh A ver, ir a la personalización era aquí Carrocería es el segundo si no me equivoco Hombre, está chulo, eh Está chulo Pero creo que el mío mola más Venga, vamos a ponernos este Este nuevo que me han dado Todo esto está bloqueado Este, este mola Y este, a ver Sí, este también mola Pero bueno, no podemos ponerlo Así que Tiene que ir así, a lo simple Las ruedas me gustan Coño, espérate Dale para atrás, para atrás Vale, pues Carrera Contra Ripper Roo Y a ver qué tal sale Aquí se me ha salido una cosa Ahí está Está bien esto, ¿no? De que puedas personalizar el coche y tal Le da mucha más vida Al juego Si es verdad que en el Crusting Racing original Se echaba en falta Decir, joder Si se pudiera modificar el coche O tal Sería la hostia Y es justo lo que han hecho Que ahora se pueda A ver, jugar a esto online No creo que sea muy divertido Porque te tienes que encontrar Con cada uno Que, vamos Tiene que estar ahí todo viciado Y no ganas ni una Pero en local y tal Con colegas Y eso Ya os digo Este juego es la hostia Vale, Ripper Roo A ver qué tal Va a tirar nitros Así que es importante No estar detrás de él Mira, ahí tira una Ahí tira otra Tiro a otra Y me toca a mí otra Es importante No pegarse detrás Se la comió, ¿no? Sí Me tira 20 No me como ni una Le tiro una y se la come Habría ganado yo, eh Creo Hijo puta Le vi No creo que sea coma esa Habría que ser muy tonto Como voy primero Y él va tirando nitros Pues no me afectan Esa sí que Sabía que me la comía Si me como una Y la tengo en la cabeza Y me como otra Exploto directamente Necesito misiles Como no me toque algo bueno Creo que hay una caja más Esta Si no me toca algo bueno En esta Estoy F Estoy F Tío, es que ¿Para qué quiero yo una nitro Si voy segundo? Lo volvemos a intentar O sea, no me ha tocado misiles Ninguna, eh Y es lo que te suele tocar aquí Misiles A ver si empezamos bien Con el turbo No Esto no ayuda Que toque tampoco No se la va a comer Te voy a ganar Y lo sabes Ahí está Se la ha comido Aquí me ralentizo mucho En esta parte Ya habéis visto Que incluso Se ha comido el nitro Y no le ha adelantado Iba a coger eso Diciendo Una caja de manzanas Pero no Era una TNT Segunda vuelta ¿Puedo saltarle? No No me tocan misiles, eh Ahora Me voy a guardar los dos misiles Pueden ser la clave De la victoria Creo que Le saco Le saco Bueno, no bastante Un poquillo Aquí Me ralentizo mucho Ahí está Joder Dame la llave Esta es peor que yo Háztelo mirar Si crees que vas a poder Vencer a Oxide Mi llave Mi llave Oxide Yo recuerdo Que era un trasposo Decía Uno, dos, tres Cuando empezabas la carrera Tal Y él ya salía El hijo puta Ni se esperaba No habían dado Y él ya Aceleraba A Oxide Hay que vencerle Dos veces Para poder Para poder Pasarlo Obviamente Una es Después de acabar Todas las copas Y luego te va a decir No, no, no Ha sido suerte Quiero que ganen Mis reliquias Y cuando ganen Mis reliquias Ahí nos enfrentamos De verdad Y ahí es cuando Ya es el combate Final Pues Primera puerta Primera llave Y tenemos acceso Al siguiente mundo Cuatro circuitos Más Vale Has desbloqueado Un nuevo personaje Reaper ¿Vale? Y color naranja Para una pintura Una pegatina De Reaper Perrú Vale Pues gente No se que vamos a hacer Para el siguiente capítulo Si vamos a hacer reliquias Aquí Y tal O nos centramos Yo creo que vamos a ir A hacer carreras Al siguiente mundo Para que no sea tan repetitivo Otra vez Los mismos circuitos Y todo eso Creo que iremos a hacer A hacer otras carreras Primero nos encargamos De las copas Y luego Ya sí que sí Iremos a A por reliquias Y tal Empezando desde el principio Así que Vamos a guardar la partida Se guarda aquí Por cierto Se vienes aquí Esto es para guardar Sí Lo sé Todos los Los mundos Tienen un Un panel de estos Para guardar Creo que es ahí ¿No? Guardar Sobreescribir 9% Pues nada gente Vamos a dejar aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo